El restaurante La Cocina de Doña Luz invitándonos a los Jueves del Sabor que se realiza cada año en la Municipalidad de Toronto y con precios muy cómodos. Amigos de Hispania, nos encontramos con Luis Barreto, quien es del restaurante La Cocina de Doña Luz y que nos tiene alguna novedad que decir con respecto a los Jueves del Sabor que se realizan a la Municipalidad de Toronto. Gracias Néstor, este es el sexto año que llegamos a cabo, el Festival de los Sabores en la Municipalidad de Toronto y queremos invitar a la comunidad latina, a la comunidad en general, que se acerquen a la esplanada de la Municipalidad para disfrutar, como se llama, las muestras de comida de la comida peruana. Ya, dime, y eso es bien cómodo, ¿no? Los precios son de 5 dólares, 3 dólares, ¿no? ¿Podrías explicar por favor? Sí, las condiciones que nos ha puesto la Municipalidad para poder vender nosotros la comida peruana es que tenemos que dar muestras de comida que no pueden pasar los 5 dólares. Hay precios de 3 dólares hasta los 5 dólares. Y eso, ¿cómo se llama? Tenemos que vender comida a la parrilla, una comida en el horno y una comida variada, que es el ceviche, ¿no? Tenemos empanadas y el arroz con pollo y tenemos los anticuchos de corazón y anticuchos de pollo. En este caso, pues, no hay lo que se le llama el pisco sour, ¿no? Pero me imagino que hay la chicha morada. Sí, va a haber chicha morada, va a haber la incacola y una gran variedad de refrescos, ¿no? Con el sol que nos va a alumbrar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto va a durar cerca de dos meses, me dices, ¿no? Sí, ese festival lo realiza la Municipalidad dos meses y nosotros estábamos pronosticados solamente para el mes de julio, pero a la demanda de la comunidad en general se nos ha pedido que participemos también el mes de agosto. Lo que tengo entendido es que esta área es una área turística y muchos turistas van a visitarlos a ustedes. Sí, es verdad. La gran comunidad en general canadiense e internacional se hace presente cada año en los veranos de julio y agosto. Ya. ¿Algo más que quieres agregar, por favor? Sí, agradecer, como se llama, a la comunidad que nos ha venido apoyando en todos los festivales que ha realizado Doña Luz y los festivales que se van a llevar también a cabo en julio y este festival que es la Municipalidad que los invitamos nuevamente. Sí, qué bien. Bueno, te agradezco por las declaraciones, ya la gente sabe, ahora pueden acercarse a ver a Doña Luz con toda su comida en la parte gastronómica ya en la Municipalidad. Sí, los esperamos, no se olviden, en el festival de la Municipalidad, los jueves sabor, con la cocina de Doña Luz. Veamos acá.